Otra vez Sin decir palabras, sin ninguna explicación Me prohibiste la llegada a tu corazón Tengo frío y ganas de marcharme de una vez Tu silencio duele mucho más que ayer Dejen de mentir, el tiempo no calma el corazón Solo aprendí palabras para engañarte mejor Dejen de mentir, el tiempo no calma el corazón Solo aprendí palabras para engañarte mejor Es la última vez que te escribo en algún bar Lo juro y ya sé que me voy a traicionar Lloro y no me importa lo que puedan suponer Al subir la vista otra vez te encontraré Dejen de mentir, el tiempo no calma el corazón Solo aprendí palabras para engañarte mejor Dejen de mentir, el tiempo no calma el corazón Solo aprendí palabras para engañarte mejor Lo juro y ya sé que me voy a traicionar Lo juro y ya sé que me voy a traicionar Lo juro y ya sé que me voy a traicionar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!